hola amigos que tal? bien? venga, me alegro os preguntaréis que ayer que pasó que no echamos la tarde un ratico ni tal pero es que soy supersticioso en realidad no soy supersticioso porque da mala suerte pero hay determinadas cositas que las tengo muy en cuenta y una de ellas es el tema de que era martes y 13 entonces yo los días que salen martes y 13 suelo hacer muy pocas cosas así de importancia y para mí esto pues tiene determinada importancia para mí bien pues vamos avanzando en el tiempo y hace unos cuatro años siempre siempre hablando del canal hace cuatro años pues decidí mover el tema del trueque ya lo había movido antes pero empecé a al dejarme ser nueve pasó el tiempo y dediqué pues claro ya ya tenía una cantidad importante de cuchillos ya me di cuenta de que había que parar el tema y entonces solución pues vas cambiando vas cambiando cuchillos y así vas probando cuchillos nuevos y te vas deshaciendo de ellos a la vez me venían cuchillos que me gustaban mucho pero a lo mejor la funda no y yo hace muchísimos años tantos como 20 años tuve un amigo que tenía cerca de donde tengo yo el despacho una zapatería juan falleció y era zapatero remendón y además hacía pues carteras forraba volantes hacía trabajos para medio de tapicero medio de para para los bares así los pubs así tipo harley y tal les hacía los recuerdo recuerdo unos taburetes que hicimos para el heartbreak hotel un bar que hay en la playa de avenidor con los taburetes le ayudé yo a le ayudé no él le hacía uno yo hacía otro íbamos haciendo taburetes forrados de arriba abajo en piel de vaca y piel normal de vaquetilla y pues aprendí y a la vez cuando vivía mi padre que era cazador pues a muchos amigos de mi padre incluso a mi padre pues les hacías pues una funda para cuchillo otra para el este otra para la punta de no sé qué y tal una cinta para llevarlo en la canana para llevar unos cartuchos determinados trabajos de se me daba muy bien se me daba muy bien y modestia aparte y me dediqué a hacer fundas para hice el cuchillo de mi padre hice bueno un montón de cuchillos hice un un no sé cuchillos a un payarés que ese quedó muy 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 bien alguna navaja con hice uno que tuvo mucho éxito que era una navaja con con era para meter una 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 taramundi y un 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 ferrocerio y tal y la estaba subiendo a instagram y la verdad es que me fue muy bien y además conocí a un montón de gente porque le hice fundas además además como josé manuel hacía por aquella época ya empezó la época de sacar cuchillos que los hacía él y demás y se se le dio muy bien hizo pero un montonazo de cuchillos pues había muchos pues que le que querían a mí la funda con el gz de de tipo así porque yo no las hago muy muy lujosas pero las hago sin un montuna muy mucho para mí a mí me encanta ese estilo de 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 fundas así tipo vaquera no sé cómo decir con las puntadas en blanco si medio bastotas me gustan y útiles muy útiles muy altas me gusta hacerlas muy altas que el cuchillo entre mucho entre entre con en mi predilección que entre todo lo que pueda que a lo mejor si puedo dejarle nada más que tres dedos para sacarla el del puño no le dejo más me encanta envolver todo el cuchillo y luego darle la forma del cuchillo y demás y conocí a muchísima gente porque había ya os digo cuchillos que hacía josé manuel a alguno de ellos a del que hablé ayer o antes de ayer a javi jaca a javier luque a a bruce willis bruce willis el amigo el amigo bruce sabe quién es el duque tiene un canal que se llama duque siete no sé qué y me pidió una así tipo tipo mexicana con pistoleras con así como con caracoles y tal y esa está en las vegas tío en las vegas y hay en hay fundas mías en méxico en las vegas en alemania donde más donde más he mandado hay un coreano que dice también en méxico ya lo dicho argentino hay uno también que me pidió una una funda se la envié lo que pasa es que tardan no es caro enviarlo yo me pensaba que iba a ser más el mandas como artesanía y pasan pasan enseguida el tema de las aduanas y demás porque no lleva el único inconveniente que yo tenía con con eso era que yo tenía que tener el cuchillo en mis manos en este que en la mayoría de los casos pues josé manuel me lo mandaba a mí y eso lo mandaba a la persona que se lo quería llevar hemos hecho hemos hecho a medias pues unos cuantos aparte de los de pero bueno eso ya vino con con hda el año pasado o la anterior anterior hace dos años pero antes de eso pues he hecho muchos hice el mío del parán que me quedó fantástico una pasada esperar un momento esperar es que he ido a por él y así lo veis mirad este es el parán que me hizo josé manuel aquí está es un una pasada de cacharro para en vez de llevar hacha que a mí me dan hasta yo tengo alguna que otra pero me dan un poquito de respeto y esto no con esto parece que me apaño bien no sé por qué me da más confianza me manejo muchísimo mejor además es de hecho hecho en acero está muy bien muy bien muy bien y pues le hice esta funda va abierta por detrás para que como la parte digamos la parte de esta tipo nesmuc o parán la de la del peso la que crea el peso pues es más gorda pues para que entre y salga sin romper ningún cuchillo pues pasa perfectamente veis si no no entraría y si entrase bailaría luego lleva su cierre aquí arriba y a la que le esté el ferrocerio que también me lo hizo de la misma madera veis una pasada estoy contentísimo con él tengo un parán un parán de cóndor que también me encanta la funda y el parán pero este aparte que corta más este que el cóndor o sea que pero vamos cualquiera de los dos ahora mismo en la mochila llevo el otro el cóndor para ser más nuevo pues quieras que no que el defectico que le veo yo al del cóndor es que tiene el mango no es cuadrado como este redondo pero no se va no se va va bastante bien luego empezamos con el con el tema de los de los flecos yo yo siempre me han gustado los los de hecho yo en mis cuchillos en poco les pongo pero los que me mandaban y tal me decían lo que quieras y tal gemilio el 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 binomio de mi novio de binomio de 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 quique que ya os hablaré de de quique y de enrique y de emilio me pidió un par de ellos y uno de ellos llevaba con flecos a más yo los hago irregulares y tal para que quede así como un dibujo para que caigan bien y para me me mola mucho y aquí que también dice alguno y conocí entre ellos también a gemilio que era gemilio es un tío que 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 luego me di cuenta por el por el logotipo que tiene el ese es un tío que me lleva a mí comentando pues desde el principio yo yo creo que no entiendo como él podría perfectamente tener un canal se lo he dicho en alguna ocasión pero no no él sale en el de su en su compañero quique que bueno ya ya hablaremos cuando toque quique cuando lleguemos al principio de hda porque fue parte importante de hda pero emilio bien bien además luego intervino también en el hecho nos hizo tres o cuatro fundas y hemos estado hay algún vídeo por ahí con él hemos estado en el monte con él y tal y de repente no sé qué pasó en hda 2 que si un logo que si no logo no sé por qué dejó dejó el hombre de yo creo que fue cuando sacamos el woku porque se ve que él o dijo algo y le dije tío con lo que nos conocemos vas te vas a poner ahora no sé hubo algún algún yo creo que me han entendido porque yo a gemilio lo lo aprecio un montón y lo sigo apreciendo lo que sí he notado es que ya no me comenta ya no quiere saber nada de ya no quiere saber nada de mí desde aquí aunque no creo que lo vea porque igual ha dejado hasta de hasta de suscribirse a mi canal pero si hay alguien que lo conoce o o quien sea que le digan que por favor que echamos de menos sus comentarios de de además eran comentarios que no eran de hay otro que también me gustaría hablar a ver si me da tiempo también de jesús gil de jose gil perdón jesús gil era otro jose gil que que también ahora los comento que pero este te comenta y te pone dos corazones o te pone un cien por cien y ya está o o una mano así ya no ya no ya no le digas que escriba más porque no pero pero gemilio no gemilio te ponía allí pues todo lo que pensaba y todo lo que se le ocurría y tal y bienvenido por supuesto siempre y siempre aportando cosas no porque hay hay muchos suscriptores que no siempre te sacan lo negativo no te bueno no te gusta pero bueno gemilio no te decía mira esto no porque esto esto por esto por esto por es decir joder si lleva razón entonces gemilio un solo también conocí que le hice una funda para un a un tracker yo adoro los trackers y este hombre pues lo conocía en realidad no conocía yo si notaba el comentario este hombre que me contaba en casi todos los vídeos de madrid estamos hablando ahora de jose gil si veis por ahí un comentario mirar en cualquier en cualquier vídeo mío lo buscáis jose gil y ya veréis como como mucho como mucho me pone dos corazones luego habla y habla con él por teléfono con una barbaridad de veces y tal y habla habla que que los finas pero escribir poco bueno pues este hombre se puso una vez en contacto conmigo porque decía que por donde él se mueve y tal pues no tenía no tenía ocasión o la o la o al alcance madera de esta de de resinosa que le encantaba y tal pero que que si le podía facilitar facilitar madera resinosa y le mandé pues una bolsa no sé ahora no recuerdo y el hombre ya a partir de entonces no sé qué me comentó porque es 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 no sé si profesional pero el buzo de estos que de de pozas de es una cosa muy interesante y muy peligrosa porque yo yo también he buceado mucho pero me da yo meterme en cuevas y en pozas bajo no no yo eso no es como la arqueología del buceo o algo así y nada más los equipos son carísimos y así que un saludo jose no sé si te digo lo que a gemilio a ti no te digo que que me comentes porque sé que me comentas en todos los y me llamas y el otro día me llamaste y no pude cogerte la llamada y también ya le hice una funda luego luego le mande si alguien le mola lo de la madera de resina y no consigue tal si no es muy problemático y tal yo ahora en cuanto en septiembre octubre que vuelvo otra vez al monte pues me lo decís si os consigo toda que queráis vale es para aquí relativamente fácil casi todos los pinos por donde yo me muevo suelen tener más o menos resina entonces llegó la feria de de cuando de de porque lo bonito de esto es que conoces a la gente aunque aunque no la vean nunca yo no yo no le había puesto cara a este jose por ejemplo a gemilio entonces llega un día en el que no sé pues que estoy por aquí y tal y este y jose fue en en la feria de albacete de hace dos años creo no en la de madrid que me dice vas a estar y tal pues voy a verte y apareció con su mujer con su hijo bueno una maravilla pasamos nos tomamos una cervecica nos lo pasamos muy bien jose con jesús todo el rato macho imagín mi socio mi socio también se llama gil bueno y y nada más ya ya no os comento nada más conocimientos de gente que 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 a través de youtube y de que les puedes enviar algo o te pueden enviar ellos algo a ti que también se ha dado el caso por ejemplo mariano garcía rojo tiene un canal ahora antes de tener el canal pues un día se puso en contacto conmigo y me dijo oye tengo aquí una no son brocas son son unos unas barrenas unas barrenas que hay largas y tengo una por aquí por casa que no sabes de estas que llevo en un aro le metes el tranco y sirve para lo utilizaba mucho para los carpinteros de barco y todo esto para agujerear y demás para hacer agujeros en la madera va muy bien y me la envió el hombre me la envió y luego mira ha montado un canal y y también lo vi en la no tampoco lo conocía de lo sigo en lo sigo pues en 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 youtube pero que era lo que quería decir ah que no lo había puesto cara nunca y entonces en instagram creo que que aparecen más más él no más físicamente no pues lo conocí en esta última feria de del cuchillo en madrid que estaba allí con con sabana o con alguno de estos pues ayudándoles en el stand presentando y tal y además ahora tiene un canal sobre todo de navajas estupendo que os recomiendo que lo veáis se llama como él mariano garcía rojo y ya os digo en principio pues lo conocí lo montó hay ha habido muchos que han montado han montado luego su su canal de youtube no no porque yo se lo haya dicho que algunos sí pero hay muchos que sí que han montado su canal y yo los conocía de antes sí sí y mariano es uno de ellos bueno ya os dejo lo que te decía jose escríbeme alguna cosita más por lo menos en este vídeo ponme hola gabriel o algo venga nos vemos mañana nos vemos y perdonad lo de ayer pero es que no 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 me nace no me nace hacer nada en el martes y tres dicen que mal número si no creces